Muy buenas a todos, soy Rabeicon y como sabréis muchos de vosotros, el panorama competitivo de Super Smash Bros. va a estar muy presente en los próximos meses con la salida de Ultimate. Así que mi intención a partir del lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate es intentar hacer un seguimiento del mundo competitivo. Así que hoy compartiré con vosotros el primer invitational que ha habido de Super Smash Bros. Ultimate, una pelea frenética entre dos titanes del mundo competitivo de Super Smash Bros. Así que si os gusta este tipo de contenido y queréis que lo traiga más habitual en paralelo al contenido habitual de mi canal, dejádmelo en los comentarios y dadle un fuerte like. Y si no estás suscrito, ya sabes que hacer, suscríbete al canal y abajo en la descripción recuerdo que tenéis un sorteo de Super Smash Bros. Ultimate, ¿vale? Participad chicos. Muy bien chicos, empezamos. Por un lado nos encontramos ante esta final con el imbatible Gonzalo Barrios de Chile, por cierto, más conocido por todos como Zero. Con una de las mejores trayectorias en lo referente al competitivo y uno de los que ostenta más victorias. Al otro lado tenemos a MKLeo, que lleva menos tiempo en el mundo competitivo, pero que a lo largo de estos 10 últimos años se ha ido haciendo camino entre uno de los mejores jugadores de Super Smash Bros. a nivel mundial, ¿vale? Por cierto, es de México. No sé qué pasa en Latinoamérica que los más pros de Smash Bros. salen de allí. Y aquí tenemos a los dos a punto de empezar el combate, donde escogerán personaje ahora mismo. Ahí tenemos a Zero con un Mario topepino que es. Y MKLeo va a utilizar a Sonic. Llevan jugando ya un par de partidas usando estos personajes, así que tienen unas skills brutales con ellos dos. Veremos un buen espectáculo con ellos. ¡Madre mía, qué bloqueo tienen! Y ojo, Sonic que desgasta bastante. Lo hace demasiado bien. Ahí golpeando para que no baje Mario. Siempre por arriba. Si no sale por el lateral, saldrá por arriba seguro. MKLeo es un crack con Sonic. Ahí tenemos, haciendo bolas de fuego, pero se ha enganchado en el ring. Ha logrado salvarse. 82% lleva de daño ya Mario. O se pone las pilas o lo tiene bien jodido. Ahí se igualan un poquito las cosas. Menos mal. Menos mal. No se logra andar. Ahí lo echamos un poco a Mario, que no vaya subiendo. Se ha enganchado, se ha subido. Pero, uh, uh, casi lo he hecho del ring. Casi, casi, casi. Se ha enganchado también muy por los pelos. Está la cosa muy mal por parte de Mario. Va a pillar bastante. Le saca el muelle. Pero de poco ha servido. 114%. Está pillando muchísimo ese escudo ahí, por si acaso. Porque hay que jugar muy seguro ahora que tiene tanto daño. 72 recibe. Y ya MKLeo. 94. Se iguala bastante ahora. Ahí con la pistola de agua para que no suba. Pero ha subido, chicos. ¡Pum! 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 Si no sale por la esquina, sale por arriba siempre. Ya lo sabéis. Ahí está la pistola. Lo ha parado justamente. Vaya reflejos me lleva, eh, mi KLeo. Pero 0 está muy desgastado. Así que... Ahí, para afuera. 23%. Lo que está aguantando con ese daño 0, eh. A un golpe que está y se va afuera. Un golpecito. Y adiós. Logra escaparse. Y... No sale ni para arriba ni para el lateral, chicos. 56% está recibiendo ya MKLeo. Y sigue 0 con 163 de daño. Logra engancharse. Y ojo, eh. Ojo. Último toque por parte de MKLeo para echarlo fuera del ring. Pero no, chicos. Lo intenta, pero no puede. ¡Uy, qué! ¡Uh! Casi cae. No sé cómo lo ha hecho, pero casi cae y casi pierde esta vida. A 0 le quedan todas las vidas. O sea, 3 vidas. Y a MKLeo solamente le quedan 2 vidas. Lo tiene bastante jodido MKLeo con 99 ya de daño. Madre mía, chaval. Ojo, eh. Ojito. Ya lo ha echado al 194%. Le ha costado un montón, eh, a este MKLeo. Echarlo. Ahí lo agarramos. Lo echamos fuera del ring. Y que no suba. Que no suba, Mario. ¡Ahí! No ha subido. No ha subido. Vaya pérdida ahí que ha tenido MKLeo. Le va a suponer esto una derrota, quizás. Tiene solamente una vida. MKLeo, si no logra quitarle las 2 vidas a Mario, ha perdido esta ronda. Ahí, con la pistola de agua. Me encanta la pistola de agua para el porte de Mario. Me encanta cómo lo utiliza. Logra salvarse. 36% 0. Y 45% MKLeo. 60% ya 0. Y no logra subir. Sí que lo tal subido, hombre. Por supuesto. Es un crack estupepino este Mario por parte de 0. Recuerdo que 0 es de los mejores jugadores del mundo de Super Smash Bros. Y estuvo retirado una temporada. Y ahora ha vuelto para este invitational. Ya ha comunicado hace unas 3 semanas, más o menos. Que volvía en el plano competitivo para dar caña en este nuevo Super Smash Bros. Que sale ya por fin el día 7 de diciembre. O sea, en 2 días. Así que chicos, el hype por las nubes. 133 de daño lleva a 0. Está pillando bastante. Pero bueno, nunca se sabe chicos. Porque 0 controla muy bien a Mario. Ojo, ese escudo ahí. Lo ha parado por los pelos también. Ha de jugar muy seguro Mario. Si no, va a pillar bastante. Lo intenta agarrar Sonic. Pero no logra pillarlo para nada. 70 y... ¡Oh! ¡Oh! Casi lo echa. Ahora sí. ¡Oh no! Tampoco. 107 de daño no es suficiente para echarlo por arriba. Ahí sí que ya ha pillado. Ha pillado bastante. Cada uno tiene una vida. Y 120. No, no va a poder. No va a poder. MKLeo no va a poder. Tiene mucho daño encima. Le va a costar un montón aguantar esto. O es que hasta saco... No, no, no. No va a poder. 100, 30%. Cuidado ahí con el subir. Que ya sabes que 0. Te destroza si subes. Venga. Oh Dios mío. Intenta hacerlo. Pero no sé si podrá, eh. Ya sé que puede, eh. Cuidado, cuidado. Sube, sube, sube. Le va dando caña. MKLeo. Pero mira. Le va dando caña. Pero no sé si será suficiente. Sube ahí. Agárrate bien. ¡Oh! Y al final. Le dio el golpe de gracia. Y 0. Se lleva en la primera ronda ganada. Empieza la siguiente ronda. A ver qué personajes se van a escoger. Y tenemos a 0 con otra vez a Mario y otra vez a Sonic por parte de MKLeo. Se nota ya que tienen unas buenas skills con esos personajes. Y no se la quieren jugar demasiado. Eso sí. Porque MKLeo va perdiendo. Si no gana esta partida, la victoria será para 0. Ahí lo tenemos. Intenta echarlo a la partida. Jugamos en el mapa de Animal Crossing. Muy guapo. Muy guapo que es este mapa. Es brutal, tío. Ahí bloqueando tope. El daño va muy a la par, más o menos. Aunque Sonic está pillando más ahora. O va con el desgaste Sonic. Como siempre ha hecho. Y bien que lo hace. Muy bien que lo hace. Ahí estamos bloqueando. Qué bien bloquea, eh. Es brutal lo bien que bloquea y lo bien que lo hace. MKLeo lleva menos tiempo en el plano competitivo. Y 0 lleva ya muchísimos años. Aunque durante ese tiempo que estuvo fuera sin competir. MKLeo se hizo hueco de los mejores jugadores del mundo. 83% lleva ya de daño MKLeo con el Sonic. Pero está muy igualado el tema. Madre mía, sí que le sube el daño, Ecero. Le sube un montón de daño muy rápidamente. Ahí estamos, 128. ¡Ojo, eh! Le acaba de golpear por debajo de la plataforma. Hay un poco de espacio ahí donde se puede golpear por debajo. Es un poco fino. Se puede golpear al enemigo. 148% ya que ha recibido MKLeo. Lo intenta repetir, pero ya no ha colado. Ahí estamos, fuera del escenario. Se va afuera. Y la primera vida la pierde MKLeo. Con el 96% de daño. 97 ya, 0. ¡Ojo, eh! Sigue desgastando. Desgasta un montón este MKLeo. Un montón, chavales. Ahí lo ha agarrado. Échalo fuera. Está a punto de salir. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo lo que ha hecho! Ha cogido, ha soltado un muelle y no ha logrado... Ha evitado que Mario subiera arriba de la plataforma. Brutal esa jugada. Muy buena jugada, eh. Muy buena jugada. Es brutal este Sonic. De los mejores que vais a ver. 66% ya. ¡Ojo! ¿Lo has visto otra vez, chavales? ¿Lo has visto? Se salvó con el muelle. Madre mía, este Sonic. Es de los mejores que podréis ver, eh. 76% ya ha recibido Sonic. Recibe mucho daño. Demasiado daño ha recibido. Ojo, un poco más seguro Sonic. Lo tiene bastante jodido por ahora. Venga para afuera. Lo echa Mario. Me parece al Luigi porque va morado. Pobre Luigi. O al Luigi, perdona. Venga, fuera. Se salva ahí. Está al 105%. Y recupera daño. Recupera daño. MKLeo. ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! Echa afuera. Cero. Y MKLeo se quedan con dos vidas. Dos vidas. Dos vidas, chavales. Pero con mucho daño. 6% ya. Hay mucho diferente de daño. Pero tiene dos vidas enteras MKLeo. Tiene mucha ventaja ahí. Pero la mínima que te den un golpe bien dado. Te vas fuera. Te vas bien fuera. ¡Mire, chaval! Ya está fuera. Y la cosa está cada uno con una vida. Está la cosa muy igualada. Muy igualada, chavales. Pero ahora sí que ya se ha descompensado un poco. Porque MKLeo ha desgastado bastante el daño. Para cero. 80, 90%, 91. Va a ir sumando poco a poco. Poco a poco se va ganando. Así es como se ganan las guerras. Poco a poco. Con el desgaste. 108% ya. Lo va a echar. A este paso va a ganar. MKLeo. Bloquea bien ahí. Que no baje. ¡Ay! Venga para afuera. Y que no suba. Tira los muelles, brother. No lo hizo. No hizo falta. ¿Por qué? Ahí lo agarramos. Lo va echando. Lo va desgastando un montón, eh. No le deja en paz. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo que le ha hecho, eh! Siguiente ronda. Acaba de ganar. MKLeo con Sonic. Y hay aquí un empate. Que ahora mismo se va a desempatar. Sí o sí. Siguiente ronda. ¡Otra vez, chicos! Con Mario y Sonic. Otra vez. Insisten con estos personajes para el desempate de esta final del Invitational del E3 2018. Empezamos fuerte, Mario. Ese Mario súper agresivo al principio. Pero sacó muy poca vida. En cambio, mira, Sonic le ha desgastado más al final. Ese bloqueo perfecto, tío. Qué bien bloquea esta gente. Noto lo pro que son. 35% lleva ya cero. Están... Mira, es que no se pegan. Es que están ahí. Que te doy. Que no me das. Que sí me das. Que lo bloqueo. Y no me haces nada. 45%. No se hacen nada, chicos. Están ahí súper cagados. Y no pueden hacer daño por ningún lado. 52%. Ya lleva MKLeo. Y Mario también, repito, muy a la par. Están jugando bien, eh. Pero muy bien están jugando. Cautelosos. Porque es la final, la última partida que veremos. Porque quien gane esta, se gana el título. 64%. Llevan tres vidas los dos. Van con empate. Ahí están. Primer lanzamiento por parte de Mario. Ojo, eh. Que casi no me sube. Casi no me sube. Dale duro ahí. Golpéalo. Desgástalo más. Ojo. Que no le deja subir. Ojo ese muelle, eh. Ese muelle era... Lleva maldad. Lo agarra. Lo vuelve a echar. 115%. Ahí con la pistola para que no suba. Ojo, eh. Ahí te has perdido un poquito, Mario. Y te ha golpeado. 85%. Está muy igualado esto. 94%. ¿Le dejará subir o no? Uy, ese muelle otra vez, eh. Ya se lo conoce. Cero. Y no va a caer en la misma trampa otra vez. Ojo que vuelve. Que vuelve. Ojo el muelle. Otra vez. Ah, no. Uf. Insiste. He me caleo con el muelle. Y hay que no se va. No se... No se va, eh. Chicos, no se va. Ahora sí, chavales. Si no sale por el lateral, sale por arriba siempre. Como siempre digo. 119%. Lleva cero. Ahí estamos fuera del ring. Intenta sacar. Lleva tres vidas cero. Y dos mcleo. Mcleo va a estar viando bastante. Ha perdido una vida. Ese escudo bien puesto. Pero se acaba. No es para siempre cero. No es para siempre. Ahí, justamente esa... Ojo, se espera un poquito para que se acerque un poquito Sonic. Pero no lo hizo. Tuvo que subir, sí o sí. ¡Ojo! Patada en el culete. ¡Ojo! Ese muelle otra vez con maldad. Pero chicos, me temo que cero no va a caer en la misma trampa. Venga, fuera. 151% lleva de daño. La ha agarrado. Y... No logra sacarlo. Ojo a la bola de fuego. Y logran subirse. No se dan. Ese escudo bien puesto. Otra vez. Estamos ante un Mario Top Pepino. Y el más bueno que veréis. Ese muelle otra vez. Siempre con los muelles. ¡Ojo! Ahora sí. ¡No! Tampoco lo echa, eh. Tampoco lo echa. Le cuesta un montón echar a los jugadores Sonic. No es tan bueno. Deja hasta un montón. Pero no los logra echar del todo, eh. Ahí se salva por los pelos también. Va a hacer este paso. Va a perder otra vida MK Leo. Mira, 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 mira. Qué bien echa cero. Qué bien lo ha sacado ahí. Y chicos, una vida solamente lleva MK Leo. La era un perfect por parte de cero. Lo tiene muy difícil, pero podría ser un perfect. ¡No! No lo es. No lo es. No lo es, chicos. A dos vidas se queda cero. Y a una MK Leo. Pero con mucho daño, MK Leo, eh. Lo tiene bastante, bastante jodido esta vez. ¡Logrará! El campeón mundial. Ganar este invitational. Lo tiene muy fácil ahora, eh, por lo que veo. Si juega bien, lo tiene muy fácil. ¡Ojo, eh! Que casi no sube. Se despierta, no sube. Ese bloqueo bien puesto. Al final te ha desbloqueado y te ha dado. ¡Ojo, eh! Por detrás, así me gusta. Así me gusta por detrás. Lo agarramos. No, chicos. Lo tiene muy difícil. Y tiene dos vidas todavía cero. Lo tiene que echar rápidamente y desgastarlo muchísimo. Si juega muy seguro cero, es suya la partida. ¡Ojo, eh! Ese bloqueo ahí, que casi se queda para abajo. Vale, chicos. Ahí muy bien bloqueado. Lo querías agarrar, pero no pudiste, Sonic. No pudiste. Ahí ha agarrado. Y subiste el escenario. Has de bloquear bien, Sonic. Si no, a un toque que estás, te va a echar fuera. Como ahora. Te va a echar. Te va a echar. Ojo, se mueve también. Sube ahí. Último golpe por parte de Mario. Último golpe. Último golpe. No. ¡Sí! ¡Sí! Chicos. Chicos. Acabo de ganar cero este invitacional. Con un Mario imparable. Brutal, chicos. Brutal. Madre mía. Impresionante este combate. Impresionante. Ahí está con deportividad. Y ya sabéis, chicos. Si queréis más contenido de este tipo comentando partidas de gente profesional jugando Super Smash Bros. Dale un fuerte like, chicos. Suscríbete si no lo estás. Y abajo en la descripción tenéis un link donde podéis participar en un sorteo de una copia de Super Smash Bros. Nada más. Nos vemos en riguroso directo y en vídeos como este. ¡Suscríbete!